Frase que aún sigue vigente en algunos lugares donde se baila el danzón, uno de los géneros musicales que perdura en nuestros tiempos y que ubica a Veracruz como la cuna del danzón en nuestro país. El Zócalo de Veracruz es uno de los sitios preferidos para las parejas veracruzanas que todos los domingos usaban sus mejores galas y lucían al ritmo de la música del danzón, así como la plazuela de la campana. Pese a los años el danzón sigue conservando su estructura y ritmo, siendo uno de los géneros musicales que sigue vigente, ante el arribo de otras expresiones artísticas que hoy en día disfrutan los jóvenes. Y bueno, llega a Veracruz vía Puerto Progreso, Yucatán, llega hasta Veracruz y dada la influencia de la música y las costumbres cubanas con las veracruzanas, tiene una digamos que aceptación y hasta la fecha, después de tantos años, se mantiene vigente. Era poco común ver niños o poco común ver adolescentes, ahora es mucho más común. Veracruz se considera como la cuna del danzón en México y bueno, en la mayor parte del país ya el danzón se baila, se practica, hay plazas, hay espacios donde se realizan tertulias danzoneras, en algunos casos con música viva, en otros tantos con música grabada. Es un baile de salón en donde el sector o el segmento de la sociedad que más lo practicaba era el de adulto y adulto mayor. Las generaciones han venido cambiando, ya no nada más es el adulto mayor el que baila danzón, ya vemos adultos, jóvenes y hasta niños cada vez con mayor participación. Ha habido la posibilidad a través del establecimiento de academias, de grupos de baile, que da la posibilidad de que los jóvenes, de que los niños, de que los adultos se acerquen, conozcan y practiquen este tema. Recientemente, el Centro Nacional de Investigación y Difusión del Danzón, a través del Grupo 3 Generaciones del Danzón Veracruzano, realizó el Fórum 2012 Danzones en el Puerto, donde más de 90 grupos danzoneros participarán en la decimocuarta muestra nacional de danzón. En su página de internet www.danzón.com.mx establece que tienen el objetivo principal de preservar y difundir el danzón en su máxima expresión, ante la necesidad de integrar a niños a la práctica de este género bailable, por ser ellos quienes en un futuro serían los portadores y fungirían como promotores. El primer danzón oficial lo compuso Miguel Failde, que se conoce como las Arturas de Simpson. Con un proceso de transculturación que sufre la mayoría de los géneros musicales, dancísticos, el danzón sufrió parte de ese mismo proceso. Desde sus orígenes, bueno, ya trae una mezcla bastante interesante de culturas, porque tiene en sus raíces la contradanza inglesa, el contradance francés, tiene también parte de baile español en su música, en su raíz, y parte de también tradición africana. Entonces, toda esa mezcla y ese intercambio cultural que se fue dando en el siglo XVII aproximadamente, le fue regalando o le fue brindando al danzón ciertos elementos que ahora lo conforman. Bueno, entonces el danzón oficialmente nació en Cuba, pero a la par de su nacimiento en Cuba llegó a México, con el intercambio comercial que había entre la isla y la República Mexicana. Y México fue adoptado y se fue transformando. La estructura del danzón se mantuvo como se había compuesto, como se compuso en Cuba, pero fue adaptando otros estilos rítmicos con instrumentos de aliento, porque la conformación de la primera orquesta que tocaba el danzón era un formato de charanga, que tiene violines, percusiones, piano. Llega primero a Yucatán, es la primera parte donde empieza a tomar los nuevos ritmos que lo caracterizan como mexicano, y de ahí se traslada a Veracruz, pero es en Veracruz donde tiene más auge y donde se adopta como tal y como parte de la cultura propia, porque se conocía que los yucatecos eran más serios, más solemnes, y los veracruzanos siempre con su alegría y todo, tenían mayor similitud en carácter con los cubanos. De ahí se traslada a la Ciudad de México. Todo esto es casi a la par de la misma fecha. Se traslada a la Ciudad de México, y en la Ciudad de México, con la mezcla de otros ritmos y también el estilo del Distrito Federal, le da otro toque en la posición musical. En la cuestión bailable, bueno, el danzón tiene diferentes estilos. En Cuba se bailaba muy cerrado, se baila cerrado con el cuerpo casi abrazado. En Veracruz se baila un poco más separado, pero también con los cuerpos juntos. Y ya en el danzón, que se llama abierto, que se ejecuta más en la Ciudad de México, pues las perjallas se separan, hacen figuras sueltas. Actualmente, el danzón ya no es parte viva de la cultura cubana. En Cuba están luchando los investigadores y las personas que se encargan de proteger la cultura cubana, de recuperarlo como parte de su cultura propia. Pero en Cuba, después del danzón, llegó el son, llegó el mambo, el son, el cha-cha-cha, y fueron desplazando al danzón. Entonces, en estos 10 años yo sí he visto que se ha ido transformando, o sea, el movimiento danzonero ha ido evolucionando. Entonces, en 2004 que yo entré, había alrededor, o se tenía registro de que había un movimiento creciente en aproximadamente 16 estados que lo bailaban. Hoy son 25. Y ya se baila en lugares como Chihuahua, donde antes ni se pensaría que hubiera danzón. Se baila en Baja California, se baila en Monterrey. Se siente una tradición y la gente se sigue interesando en el danzón. Es un poco difícil, tal vez, que acerquemos a los jóvenes al danzón, pero cada vez o cada día son más los que se van interesando poco a poco. El danzón, al verlo, a algunos les parece aburrido, solemne. El danzón te permite relacionarte con las personas de manera diferente que otras. Con información de Patricia Vela, cámara y edición Mara Amores, el dictamen online. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.